Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro video informativo más con su amigo y servidor Draco Dracul. Aquí en El Dragonario en YouTube y también a través del blog informativo El Dragonario, el dragonario.plogspot.com. El día de hoy se suscitó, se reportó, más bien se suscitó un terrible hecho de violencia en Guanajuato, en el municipio de Tarímoro un ataque cobarde y atroz en contra de la familia de una comandante de policía Dentro de las víctimas se encuentra una bebé de siete meses de edad Por desgracia se tuvo que encontrar con la bestialidad del crimen organizado, de la cobardía damas y caballeros del crimen organizado porque este cobarde es lo que hicieron de bestias lo que hicieron Se debe de pedir justicia para este crimen atroz al igual que de todos los crímenes que se suscitan a lo largo del país y más de este tipo de masacres Me acuerdo cuando López Obrador se burló de una nota del Reforma diciendo ahí están las masacres En ese momento tardó En carburar que se equivocó Sí, ahí están las masacres Y estas masacres prueban que la estrategia o dizque estrategia de seguridad que el gobierno ha emprendido para pacificar al país Si se puede decir con estos resultados que se ha pacificado Muchos decían que íbamos a estar como Colombia No sé si ya estamos como Colombia O de plano ya superamos a ese país en cuanto a violencia Y este es el resultado de la corrupción y la permisividad de los gobiernos de los tres niveles en cuanto al crimen organizado Y esta también es consecuencia de no tener policías profesionales adiestrados equipados con sueldos dignos para así evitar que sean corrompidas y se ha optado por militarizar al país damas y caballeros este es el resultado hasta yo diría para muchos que se lleguen a molestar de seguir votando porque ya nos ha demostrado este gobierno tanto el federal como los anteriores y de los estados que todos son iguales que está haciendo Diego Sinue para evitar esta violencia en su estado ni ha corrido ni ha buscado la manera de correr a Samarripa que lleva más de 12 años en el cargo y que dicen que es un corrupto ¿qué ha hecho el gobierno federal para evitar estas masacres? ¿acaso ha combatido el lavado de dinero? ¿acaso ha abierto un pool antimafia como lo sugería Edgardo Buscaglia? para citar un ejemplo damas y caballeros la estrategia de seguridad ha fracasado esto se extrajo de zona franca aquí está el link lo firma la redacción bueno zona franca y vamos con la información la familia de una comandante de policía fue ejecutada entre las cuatro víctimas hay una bebé de siete meses de edad los hechos ocurrieron en la colonia San Isidro cuando habitantes se reportaron detonaciones de arma dentro de una casa en la calle San Gabriel casa esquina con San Pedro versiones extraoficiales establecen que a la casa arribaron hombres armados a bordo de una camioneta descendieron y entraron a la fuerza a la vivienda donde dispararon contra los residentes para luego escapar cuando la policía llegó al lugar del ataque y entró a la vivienda encontró a cuatro personas sin vida dos hombres de edad adulta y dos mujeres una de ellas la bebé de siete meses de edad fue entonces que se reportó que las víctimas son familiares de una comandante de policía de la dirección de seguridad pública de Tarimoro quien salió temprano a trabajar y no estaba en la casa al momento del ataque hasta el momento el gobierno municipal de Tarimoro no hizo referencia del ataque como tampoco la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General de Justicia dado que se trata de un ataque contra familiares de un policía damas y caballeros me quedo sin palabras nos vemos en el próximo video transmisión muy buenos días buenas tardes buenas noches salud y y y y y y y y